¿Puedo pasar, niña? Regina, ¿estás bien? ¿Puedo pasar? ¿Qué quieres, nana? Vinieron de parte de Félix el modisto a traerte tu vestido. Ahí te lo dejo. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Cuáles vais a figurar? Sincronización Andrea Oroz Espera, Laura. ¿Mamá? Qué bueno que ya te sientes mejor. ¿Quién es Leandro? ¿Qué tenías que ver con él? ¿Y por qué su esposa te está culpando de su muerte? No sé de qué hablas. Laura, quiero la verdad. Leandro era el socio de Mauricio. Yo no sabía que estaba casado y salí con él algunas veces. Pero cuando me enteré de que tenía esposa, lógicamente dejé de verlo. Lo que pasa es que él me siguió buscando y... Y yo supongo que su mujer se enteró de que salimos y ahora que lo encontraron muerto, pues a la loca se le hizo fácil echarme la culpa a mí. Laura, ¿sabes qué? Ya no puedo creer nada de lo que dices. Pero lo más triste de todo es que, aun siendo mi hija, eres una extraña para mí. Ay, mamá. ¿Ya vas a empezar? Otra vez... Escúchame, Laura. A partir de hoy, se hace lo que yo diga. Te guste o no te guste. ¿Y si no, qué? ¿Le vas a correr de esta casa? Eso sucederá de cualquier forma. ¿Y qué quieres decir? Que aunque tu prima no se case, tú y yo nos iremos lejos de aquí. A un lugar donde puedas empezar una vida nueva. Nueva y decente. Como lo manda Dios. Pues yo no pienso ir a ningún lado. Esta casa no es tuya, es de Regina. Y mientras ella no me corra, tú no me sacas ni muerta. ¿Papá? ¿Papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? No dérmete Regina ¿Qué estás haciendo aquí, hija? Ay, padre Me siento tan miserable Hija Sé que estás teniendo problemas con tu novio Pero acuérdate que los caminos del señor son misteriosos Lo sé Tal vez sea para bien el que hayas cancelado tu boda Así tendrás tiempo para analizar si realmente Mauricio Es el hombre indicado para formar con él una familia ¿Por qué me dice eso, padre? ¿Usted también está en su contra? No Pero, ¿quiénes según tú están en contra de Mauricio? Mi tía Berenice Mi prima Laura Don Anselmo Y mi amiga Patricia ¿Y tienen alguna razón para estarlo? Ay, no lo sé, no lo sé La verdad es que estoy tan... Tan confundida Son... Son tantas las malas opiniones que he recibido sobre él Porque, no sé Tal vez los demás ven algo que... Que mi amor por él No me deja ver ¿Qué hago, padre? Hija ¿No te has puesto a pensar que en vez de buscar una solución con la cabeza La debes buscar con el corazón? Buenos días, Aida Buenos días, señorita Villarreal ¿Está Mauricio? No ha llegado todavía, pero no debe de tardar ¿Gusta pasar a esperarlo? Sí, gracias ¿Quiere tomar un café mientras espera? No, muchas gracias Bueno, con permiso Propio Qué bueno que estás aquí ¿Quién es este niño, Mauricio? Es el hijo de una prima ¿De una prima? Sí Pero tú me dijiste que no tienes familia Bueno, es una pariente lejana que no he visto desde hace mucho No vive en México ¿Y por qué tienes esta fotografía? Porque me la mandó por correo Para agradecerme lo que he hecho por su hijo No te entiendo Es que ella es una madre soltera Y le ha ayudado con la manutención de su hijo Cada mes le mando una cantidad, eso es todo ¿Tú has hecho eso, Mauricio? Sí Es un gesto muy noble ¿Por qué nunca me lo habías contado? Es que no le da importancia Para mí sí la tiene y mucha ¿Y cómo se llama tu sobrino? Luis Está precioso, Mauricio Me encantaría conocer a tu prima ¿La invitaste a nuestra boda? ¿A nuestra boda? Eso quiere decir que has cambiado de opinión Sí, Mauricio Me costó mucho trabajo vencer mi orgullo y venir a buscarte Pero el amor que siento por ti Es mucho más grande que eso Perdóname No, no, no No hay nada que perdonar Yo también he cometido muchos errores Pero te quiero Te quiero y voy a hacer hasta lo imposible por hacerte feliz NoERE No 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 ¡Gracias!